Hola, hola, buenas, bueno, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día. Hoy os traigo un unboxing review de un producto no tecnológico de la marca U-Grain. Es un soporte almohada para tablet que ya os adelanto que es comodísimo. Lo vemos después de la presentación del producto. Bueno, ya hemos visto la presentación del producto. Vamos a empezar con el unboxing. Muchos habrán quedado como yo porque U-Grain es una marca china, una marca de periféricos para ordenadores y para teléfonos bastante buena. Ya en este canal hemos analizado algunos productos de esta marca y todos los calidad-precio muy buenos, pero no me imaginaba que también fabricara y hiciese productos no tecnológicos como es este. Es un producto muy simple. Estamos viendo ya aquí un dibujo de lo que es el producto. Esto es un soporte almohada para nuestra tablet. Vemos que se pliega. Aquí nos está diciendo tablet pilot estándar. Por este lado en la caja no nos trae nada. Por aquí atrás nos trae alguna identificación de lo que es la marca, como la dirección y demás. Un código de barra y poco más. Vamos a pasar a abrirlo. Esto tenemos que abrirlo con cuidado porque es un soporte almohada de esponja. No vayamos a cortarlo y lo liemos. Vamos a cortarlo con precaución. Lo que es el precinto. Vamos a levantarlo para no... Ya lo estamos viendo aquí. Lo sacamos. Vemos que nos trae, que viene dentro de otra bolsita. Vamos a abrir la bolsa. Ya tenemos aquí este cojín de almohada. Vemos aquí que está firmado por la marca Ugring, la etiqueta. Es con una especie de terciopelo. La verdad que al tacto es muy agradable. Vemos esta etiqueta que viene totalmente en chino. Vemos que aquí nos está indicando que se puede lavar a mano, no a máquina. Y por aquí, si viene en inglés, está construido 100% en poliéster. No lo podemos planchar. Y aquí vemos que trae otro papelito. Esto es algo de información de lo que es el producto. Vemos que es abatible, como estamos viendo aquí. Además de este elegante color gris claro, viene otro en color azul. En un azul clarito. Aquí os voy a dejar una foto para que lo veáis. Tiene un tamaño así plegado de 32,69 centímetros por una altura de 27,41 y un grosor de tan solo 12,9 centímetros. Como estamos viendo aquí, tiene un peso en total de 280 gramos. Es el modelo LP473. Vemos que se cierra y se pliega, como estamos viendo aquí. Vamos a quitarle lo que es la etiqueta. Vamos a darle un cortecito. Le quitamos lo que es la etiquetita. Ya se la hemos quitado. Aquí estamos viendo que nos trae para poner nuestra tablet en tres ángulos. La podremos poner tanto en horizontal como vertical. Estamos viendo aquí. Podemos utilizar dispositivos con pantalla de 4,7 pulgadas hasta 12,9 pulgadas. Por aquí atrás vemos otro detalle. Estos bolsillos de almacenamiento para poder poner nuestros cables o nuestro teléfono. También otro detalle importante que trae, que vemos por este costado, que trae una cremallera. Vemos la esponja, que podremos desmontarlo para lavarlo. Y aquí vemos que trae otra cremellera que nos facilitará su desmontaje y lavarlo. Como hemos visto en la etiqueta, lo tenemos que lavar a mano. No podemos meterlo en la lavadora. Vemos el pliegue. La verdad que se ve un producto con un tacto más agradable, cómodo. Bueno, vamos a pasar ahora a probarlo. Vamos a poner una tablet a ver qué tal se queda. A ver cómo soporta el peso de la tablet y demás. Pero antes os voy a robar 20 segundos. 20 segundos para pedir una suscripción. Una suscripción para un canal pequeño como el mío ayuda muchísimo. Cuando te suscribas, no te olvides de darle a la campanita para que te avisen de todos los vídeos que voy subiendo. La suscripción, como sabes, es gratis. No te cuesta nada. Y seguimos con la review. Bueno, ya tenemos aquí una tablet. Una tablet de 10,6 pulgadas. Vemos cómo queda. Podemos ponerlo en distintos ángulos. Como estamos viendo aquí. Tiene tres ángulos para ponerlo a nuestra forma. Lo podemos poner así en forma horizontal o en forma vertical. Aquí también podemos poner, si queremos, un boli o cualquier cosa. O el mismo lápiz que nos trae la tablet. Y después aquí en los bolsillos, estos traseros, podemos guardar nuestro teléfono. O incluso lo que es el cargador de la tablet. También lo podemos guardar, como estamos viendo aquí. La verdad es que se ve cómodo y podremos estar utilizando sin tener que necesitar sostener la tablet todo el momento. Que cuando estamos viendo una película en el sofá o cualquier cosa, cuando llevamos un rato, la verdad que se nos hace cansado y nos duelen ya las manos. Y nos aburrimos. Bueno, pues hemos visto cómo queda. Y ahora voy a pasar al sofá para ver si realmente es cómodo o no es cómodo. Bueno, normalmente cuando estamos en nuestro sofá y estamos con la tablet, tenemos que tenerla cogida con las manos o con el soporte. Tenemos que encoger las piernas y al cabo de un rato resulta incómodo. Con el soporte, como vemos, lo dejamos caer aquí. Ponemos nuestra tablet. Tenemos las piernas estiradas y es mucho más cómodo. Tenemos nuestro bolsillo para guardar nuestro móvil. Y estamos mucho más cómodos y podemos echar tiempo viendo una película, viendo cualquier cosa. La podemos poner, como hemos visto, en horizontal y en vertical. Y es sumamente cómodo. Y después, cuando no lo utilicemos, también nos puede servir como cualquier cojín o algo de la caza o cualquier cosa así. Pues nada, pasamos a las conclusiones finales. Bueno, ya hemos visto el funcionamiento de este soporte de almohada para tablets de la marca Ugren. La verdad que ya lo llevo probando un par de días y es muy cómodo. Lo recomiendo. El precio de este soporte es de 18,46 euros. En la descripción del vídeo dejaré un enlace de afiliado por si alguien está interesado en él. Como hemos visto, lo podemos desmontar para lavarlo. Eso sí, tenemos que lavarlo a mano. Viene con su bolsa de almacenamiento, que también es práctica. El diseño, como hemos visto, es plegable. Cuando no lo utilicemos, lo cerramos e incluso nos puede servir como un cojín normal. Y esto es lo que os puedo comentar de este producto no tecnológico de la marca Ugren, el soporte para almohada para tablets, que ya os adelanto y os digo que es comodísimo y recomiendo sí o sí. Si os ha gustado este vídeo, dadle un fuerte like, suscribiros al canal, contra más suscriptores, más posibilidad de tener productos para analizar para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra. ¡Gracias!